Completamente de acuerdo con Romego, que abran al pueblo, pero cuando el pueblo lleva y quiere presentar alguna propuesta, lo que lo reciben es con barricadas. Ya no pasas, es decir, háblenla, quiten las barricadas, Romego, a esa propuesta. Llegan líderes comunales, llegan líderes sociales. No lo reciben. No lo reciben con barricadas, no pueden entrar a la casa del pueblo. Eso es lo que la gente está criticando. Es decir, si es la casa del pueblo, es todo el pueblo. No solamente el que es afín al gobierno o afín a la bancada, o a Gana, o al frente. No, es a todo el pueblo, independientemente de cómo piense, independientemente de su religión, independientemente de a qué equipo le va. Pero ahí los encontramos. Ahí llega la gente y lo primero, una barricada. Ya no puede pasar. Entonces, así como le dieron acceso a los youtubers, a los facebookeros, está bien. Pero después del receso se fueron porque no le dieron lógica, ¿verdad? No le dieron lógica porque no son comunicadores. Se necesita técnica. Tú eres periodista y sabes que necesitas técnica para hacer una nota periodística. Pero en ese caso, la asamblea no es el lugar para hacer contenido. No les importó y se fueron. Como tres quedaron después del receso. Precisamente, ¿por qué? Porque hay que diferenciar lo que es la comunicación con lo que es tu aspiración personal de querer llevar a la gente tu propuesta, tu contenido, para ganar live. Porque muchos lo que hacen es ganar dinero y eso es así. ¿Verdad? Porque a eso se dedican todo el tiempo. Y es bueno. Esa es su manera de sobrevivencia. ¿Verdad? Pero también hay que determinar para qué es, por qué los llevaron. Espero que en la próxima plenaria vuelvan a llegar. Algunas ya no van a llegar. Se aburrieron. No era su lógica. Pero también ahí, la crítica que leí, Romeno, es que algunos sindicalistas se escabullieron ahí y se metieron como youtubers en horas laborales. ¿Cómo es eso?